En la época colonial, la segunda cuadra de la calle Mercaderes, según el sociólogo arequipeño Juan Guillermo Carpio Muñoz, era también conocida popularmente como la calle del Chilcal, esto porque en ella abundaba la planta conocida como Chilca. En el siglo XIX, a esta cuadra se le llamó Begonia, como dijimos en la primera parte. A comienzos del siglo XX, en la esquina formada con la calle Jerusalén, se encontraba el local comercial de Juan Bustamante, inmueble que fue demolido y donde después se ubicó la Mutual Arequipa, actualmente en este edificio se encuentra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Se encontraba también por esta esquina en el número 205 y 207, la botica central de J. Alfredo Arce. La más antigua del sur del Perú. En los inmuebles designados con los números 61 y 67 en un inicio, hoy 215, se ubicó el Gran Hotel Central y Europa, dos de los hoteles de primer orden de la ciudad. Tiempo después se alojó el Colegio Niño Jesús de Praga de la Señorita Zapater, hasta que se construyó, la sede del Banco Internacional del Perú, en el año de 1954. Fue por este lugar de la segunda cuadra, donde hablaron los líderes de la democracia cristiana, Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio y Mario Polar Ugarteche, en diciembre de 1955. Durante una manifestación de la coalición nacional. Con el fin de combatir a la dictadura de Manuela Odría. Esa fecha constituyó, dijo el doctor Javier de Belaúnde, el comienzo del fin de la dictadura. Porque renunció, el sanguinario ministro de gobierno, Alejandro Esparza Sañartu. En esta cuadra se encontraba también. Por los años 60, en un segundo piso, la famosa Buatla Negra, propiedad de los señores Concha Fernández. Pioneros en ofrecer a la ciudad los primeros atisbos de una vida nocturna. Otras casas comerciales que en distintas épocas empezaron sus actividades en esta cuadra fueron. La Casa de los Radios. Casa Zamora. Frankie y Ricky. Casa Canesa. Importadora de Isaac Asawi. Casa La Poupé de Nicolás Abugatás. Calzado Diamante. Carza. Casa Concha Fernández. La Peletería Alaska. San Martín y Compañía. Zapatería de Luis Miranda. La Marmolería Belfiori y Compañía. Bazar La Sevillana. Fábrica de Camisas La Nacional, entre otras. Y una de las primeras galerías comerciales de Arequipa, las Galerías Mercaderes Sociedad Anónima, más conocida como Galerías Gamesa. Inaugurada en 1962. La segunda cuadra albergó también a uno de los más antiguos teatros de Arequipa, el Teatro Olimpo, que luego fue el Cine Victoria. Y donde hoy funciona el Centro Comercial Panorámico. Para el cuarto centenario de nuestra ciudad, junto con otras importantes obras, se inaugura en esta cuadra en el año 1940, el Teatro Municipal de Arequipa. Y frente a este se ubicó la Comercial. Importante tienda de electrodomésticos, propiedad del recordado empresario alemán y arequipeño por adopción, Ulrich Neisser. Cuyo amor por Arequipa y aguda inteligencia lo llevaron a la alcaldía de la ciudad en los años 60, actualmente en este lugar se encuentra la Asociación Frente de Artesanos Peruanos. Asociación Frente de Artesanos Peruanos